Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Está el cielo a un día de ritmo Está el cielo azul vas a ver Verdad Si se trata de un bonero Un son, un mambo, un compás Ay Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Está el cielo a un día de ritmo Está el cielo azul vas a ver Verdad Si se trata de un bonero Un son, un mambo, un compás Ay Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Reina la alegría Reina la alegría En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bolero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor aspecto vas a ver Lo mejor de hoy En Haití o en Nueva York En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bolero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor lección vas a ver Lo mejor de hoy Un mambo o un compás Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.